La prueba del video, a ver cuánto te dan. Mucho ramen, mucha pasta para compartir. Si es un reto terminas un platillo aquí. Se te antojó, ¿verdad? Se llama Jintori y está en Plaza Galerías Hipódromo. Tienen que verlo por partes. Chéquense, chéquense, chéquense. Hueso, carne, costilla, gigante. Aquí el huevito tradicional. Repollo, cebollín, elotito, el ramen. Para eso vinimos. Y aquí, odios camarones. Uno, dos, tres, cuatro camarosones. En perspectiva, así se ve. Un platillo hermoso, grande, picocito, akuma, que significa demonio en japonés. Conozco casi todos los ramenes de Tijuana. Pero este me sorprendió. Le doy una costilla adicional para ver toda la carne que le ponen al plato. Esto que ven. Una costilla enterita de res en tu ramen. Ven, súper cocidita la costilla que se desbarata y se deshace el hueso. Se desprende. Un nivel de cocción perfecto. Hay que regocear el trozo de carne que realmente te están dando. Una cantidad descomunal de proteína. Bien, vengan, ven. Cocidita. ¿Cuánto será de carne esto? O sea, ¿medio kilo? Nunca me han dado un ramen con tanta carne. Perfecta. ¡Muy bien, madre! Carne, fideos, ramen. Ramen, a lo bestia. Esto es por lo que estás pagando. Por calidad, por ramen, por abundancia, por sabor. ¡Ay, Dios! Aquí también venden agüíwis. Té con boba. Tú piensa que agüíwis nada más está en Plaza Río. Pero es de que aquí también en Jintari lo venden. Tan bueno fue el producto. Quiero que lo venden en barro de restaurantes japoneses. Bájame, a favor. ¿Quieres algo más útil? También está el mar y tierra spicy. Este con poquito menos carne, por lo menos sin hueso, pero también con camarón. Este tiene tres. Algo más humanizado, ¿no? Para paladares menos agresivos como el mío. Las aguitas de short rail. Lo que pruebes, delicioso. Es el nuevo ramen de Tijuana. Quisieron sorprender y mira que lo hicieron bien. Coche de señal. Activada. Desde Jintari, en Plaza de Calera de Suporno. Segundo piso frente al Cars Junior. Aquí encontrarás Jintari. Gracias. Gracias.